Story time de cuando nos hicimos mejores amigas en McDonald's. Teníamos 11 años y yo fui al MacDía Feliz con mi grupo de amigos. Y yo fui con mi grupo de amigos. Así que alguien en común nos presentó. Y al siguiente año yo entré al mismo colegio que ella. Así que yo le dije, ay, yo te conocí a ti en el MacDía Feliz. Hola. Sí, y desde ahí seguimos estudiando todos los años juntas del colegio hasta que nos graduamos. Y fuimos a la universidad juntas y ahora tenemos 25 años. Y seguimos siendo las mejores amigas. Gracias, McDonald's. Por ser parte de nuestra historia.